Los bits se agrupan en componentes lógicos, los componentes lógicos dan lugar al hardware que se controla mediante el software y este software se instala en el sistema operativo, ¿vale? ¿A alguien le suena a lo del sistema operativo? ¿Sí? ¿No? Bueno, y se controla a través del ratón y del teclado, ¿verdad? Cuando nosotros pinchamos en una tecla o movemos el ratón pasa una cosa o pasa otra, según lo que queramos, según lo que estemos manejando. Bueno, pues ahora sí me voy a quitar el compartir la pantalla, ¿bien o mal? Fenomenal, fenomenal, iba fatal, pero os habéis enterado que es lo que me importa, ¿vale? Y necesitaba ayuda de otros dos componentes que son ROM y RAM, ¿sí? Bueno, luego tenemos a Hard Drive que es un poquito lento, pero lo guarda todo. En color verde tenemos la ROM, que lo que hace es memorizar, ¿lo estáis viendo bien? Memorizar todas las cosas importantes, incluso cuando el ordenador está apagado, ¿vale? Por aquí, eso es, por aquí tenemos la CPU. La CPU es el procesador, es muy inteligente y muy rápido, haciendo cálculos, ¿vale? Porque, ¿sabéis una cosa? Un ordenador, una máquina que esté programado, siempre va a hacer unos cálculos mucho más rápidos que nosotros, ¿vale? Bueno, pues la CPU además le está diciendo todo el rato al resto de los componentes qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y por último, tenemos aquí en amarillo la RAM, ¿vale? Que memoriza todas las cosas durante un ratito para que le pasan los mensajes entre la CPU y el Hard Drive, pero luego cuando se apaga el ordenador, cuando lo cerramos, ¿qué pasa? Se le olvida todo completamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si vosotros habéis visto, tenemos aquí unos puntos, ¿vale? Y tenemos que conectarlos, ¿vale? Entonces, quien tenga la plantilla, que conecte los puntos. Vamos a ver cómo nos sale. Venga, hay algunos que son más fáciles y hay otros que son un poco más complicados, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Venga, ROM. Esto es importante porque luego, aquí veis que cada componente tiene una forma. Pues es importante que aprendamos esto porque a la hora de hacer nuestro ordenador, fijaos, ¿os suenan? Pues estos componentes que son los que vamos a hacer ahora, los que vamos a unir, los vamos a utilizar porque van dentro del ordenador. Venga, pues vamos a empezar con ROM, ¿vale? A ver cuál nos sale. A vosotros. A mí me ha salido este. El que es más alargado, ¿os sale a vosotros? ¿Sí? Venga, fenomenal. Pues debajo, debajo, ponemos el nombre. Venga, vamos a por el bocadillo de color rosa, que era la GPU, ¿vale? La GPU tenía una memoria buenísima, buenísima. ¿Sí? No. Venga, pues los vamos uniendo, ¿vale? Unimos los puntos, a ver cómo sale. ¿Sí? Venga, os sale este primer componente. Si no tenéis la plantilla, no hace falta hacerlo en plantilla, lo podéis ver en imagen, ¿vale? Que como las tenéis para descargar, lo podríais ver en el PDF y hacerlo así uniendo. Bueno, venga, vamos a por el siguiente, chicos. Hard drive, ¿vale? ¿Qué es el morado? Bueno, este la verdad que es mucho más sencillo, ¿verdad? El camino es más sencillo. Bueno. Vale, va justo al del medio. ¿Os ha salido? Bueno, lo estáis viendo al revés, ¿vale? Pero he escrito, creo. Venga, fenomenal. Hard drive. Venga, vamos a por la CPU, ¿vale? A por el procesador. Vamos a unir. Vale. Bueno, tenemos aquí La CPU, nos ha salido este ¿Es este el camino que habéis seguido? ¿Sí? Bueno, pues ya solo nos queda un componente, ¿no? La RAM Vamos a por ello, ¿no? ¿Sí? Venga Uy, este camino es un poco más... Un poco más lioso, ¿eh? Este da más vueltas Venga, a ver si somos capaces ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Este? ¿Os ha salido este, siguiendo el camino? Que era un poco laberíntico Sí, ¿no? A ver Muy bien Muy bien Fenomenal Fenomenal Oye, sois unos campeones Muy bien Genial Genial Muy bien Oye, pues aquí tenemos Nuestro ¿Quién es quién del ordenador? ¿Vale? Esta parte Guardadla Para que luego cuando Se nos conecta más gente Genial Para que luego cuando Cuando dentro de unos años Digan La RAM O la ROM Digáis Ay, sí, yo esto A mí me suena A mí me suena Bueno, pues como ya hemos hecho esta plantilla ¿Vale? ¿Qué os parece si ahora componemos nuestro ordenador? ¿Vale? Tenéis Por un lado tenéis la plantilla ¿Vale? Y lo que vamos a necesitar Chicos son Tijeras ¿Vale? Y O cinta de doble cara Que no sé si tenéis cinta de doble cara O pegamento Para quien tenga O celo ¿Vale? También puede ser con celo Yo tengo aquí un celo con forma de rana Pero es celo ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer Es Recortar esta parte ¿Vale? ¿Sí? Venga, vamos con ello A ver cómo sale Esto sería la parte interna ¿Vale? Lo que nosotros no vemos Si quitásemos Ahora mismo Que yo creo que Hay bastantes de vosotros Que estáis con un Con un teclado Con un ordenador Estáis viendo el teclado Pues debajo del teclado Aparecería esto Yo no sé si habéis desmontado alguna vez Un Un ordenador Si habéis tenido esa posibilidad ¿Habéis visto alguna vez un ordenador por dentro? ¿Sí? ¿O una tablet? ¿Sí? Bueno Pues si en algún momento Que puede pasar dentro de unos años Que se estropee el ordenador Que no va Pues lo típico que No funciona No hay manera Nada Se estropea Hay que cambiarlo No se enciende Pues yo Os diría Que en vez de tirarlo directamente Si ya no funciona Que lo abráis ¿Vale? Porque tienen tornillitos Por la parte de atrás Entonces que directamente Chicos Os lancéis Os lancéis A abrir el El ordenador Investigéis Porque también tiene un ventilador No sé si alguna vez lo oís En unos ordenadores Donde no se oye Y en otros que se oye Bogollón Bueno pues tiene ventilador Y que miréis todas las piezas Y los componentes que tienen Pero eso sí Importante Cuando el ordenador Ya no nos sirva Cuando se vaya a tirar No vale abrir ahora el nuestro ¿Eh? Bueno Yo ya tengo Mi parte interna ¿Lo tenemos? ¿Sí? Fenomenal Muy bien Genial Pues venga Ahora lo que vamos a recortar Chicos Son los componentes Que hemos visto Que tenemos Que están por aquí ¿Los veis? En un lateral Hay que recortarlos Venga Vamos con ello Así La RAM A ver ¿Vamos bien? Si voy muy deprisa Me lo decís ¿Vale? Bueno Estoy recortando Ahora mismo El hard drive ¿Vale? Ya tengo Hard drive Tengo Otros dos componentes ¿Vale? La RAM y la ROM Por aquí Y ahora los pegaremos Ahora síndico Porque tienen que ir En una forma En un sitio concreto ¿Vale? Bueno Acabo de recortar La CPU ¿Sí? Venga Y me voy A por mi último componente Que sería La GPU Este Que es el El que es Rojo y rosa ¿Vale? Rosa Fucsia O Venga Pues ahora Lo que sí que es importante Es en qué parte Va cada uno ¿Vale? ¿Veis? Por aquí vemos Un icono De un ventilador Y por aquí Veis que hay huecos ¿Sí? Que van conectados Bueno Pues ahora lo que tenemos Que ver Es en qué hueco Iría cada uno ¿Vale? Es más o menos fácil Porque Este componente Que tiene esta forma Iría por aquí ¿Verdad? Pues lo que vamos a hacer Es con pegamento Con celo O con cinta de doble cara Lo que tenga cada uno Los vamos a ir pegando Entonces Yo voy a utilizar La cinta de doble cara Lo pongo por la parte de detrás Del componente ¿Vale? Tengo por aquí el componente Y por aquí la cinta de doble cara Lo quito Y lo pego Voy a pegar Mi memoria RAM Aquí ¿Sí? Venga Fenomenal Pues así Continuamos con el resto Venga Lo podemos hacer Si no sabemos bien Donde va cada uno Pues por descarte Nos queda otro hueco Alargado Verde Y realmente De todas las piezas Que tenemos Hay una que es más alargada Que las demás Que es la que iría Pues lo ponemos por aquí ¿Sí? ¿Lo tenemos? Venga Genial Muy bien Oye Soy súper rápido Súper rápido Es genial Venga Pues ahora tenemos Nos quedan Tres huecos Uno morado Uno rosa Y uno verde Y componentes Nos quedan Uno con el fondo morado Uno con el fondo verde Y uno con el fondo rosa Yo creo que es fácil ¿No? ¿Sí? Venga Rosa con el rosa El morado con el morado Y el verde con el verde Vamos a ir haciéndolo Venga Fenomenal Fenomenal El hard drive Y ya solo me queda A mi solo me queda pegar La CPU ¿Vale? Venga Genial Lo tengo por aquí Muy bien Oye Qué rápido Qué rápido Herme Fenomenal Bueno Yo ya tengo Mis cinco componentes Que acabamos de ver Muy bien Muy bien Todos Oye Bravo Muy bien Pues venga Vamos a por el siguiente A por el siguiente paso ¿Vale? Para crear nuestro ordenador Bueno Por aquí tenemos la plantilla La plantilla de antes Que teníamos ¿Sí? Bueno Como hemos hablado Esto era la parte La parte interna también Esto es lo que está por debajo del teclado Y esto es lo que está Debajo de la pantalla Que vemos Entonces debajo de la pantalla Lo que tendríamos que colocar ¿Vale? Sería Pues carpetas Podéis colocarlas Aquí tenemos carpetas Voy a recortar esto Para que sea Bueno A ver si lo veis por aquí Archivos ¿Vale? Y luego el sistema operativo Entonces Podéis elegir Las carpetas que queráis Pues archivos de música ¿Quién escucha música? En el ordenador O en la tablet O en el móvil ¿Vale? ¿Quién crea documentos Para escribir? ¿Quién tiene que escribir Y mandarle un documento Al profesor O lo que sea? ¿Vale? Bueno ¿Quién ¿Quién reproduce vídeos? ¿O juega videojuegos? Sí Sí ¿No? La gran mayoría Bueno Pues entonces Aquí cada uno Tiene una representación De lo que sería Pues esto sería El verde para programación El rosa sería De vídeo ¿Vale? Vídeos Videojuegos El amarillo De texto El rosa de música Luego tenemos Un antivirus Podéis ponerlos todos Podéis elegir Lo que más os guste ¿Vale? Porque hay una cosa Súper importante Este ordenador Va a ser vuestro Y os va a representar A vosotros Va a estar hecho A vuestro gusto Y no va a ser El mismo ordenador El que tenga a Sara Que el que tenga a Laura Que el que tenga a Carlos Cada uno va a tener El suyo propio A su gusto ¿Vale? Entonces lo tenéis que hacer Recortando Lo que a vosotros Os guste Y luego de sistema operativo Pues tenéis que elegir Uno ¿Vale? O Linux O este icono Os suena ¿Verdad? A la mayoría El de la manzanita Apple Sí Y luego tenemos El Windows Que hay muchos Que también tenemos Ordenador Windows Yo voy a elegir El mío Pero podréis elegir El que quisierais ¿Vale? Pero hay que elegir Uno En principio Hay que elegir Uno Venga Yo Me voy a poner Venga El Yo me voy a recortar El de música El de programación ¿Vale? Porque este icono de aquí Esto significa programación El de música El de programación El de vídeo Y el de texto Que son los que más utilizo El de música Bueno Yo ya lo tengo por aquí Los estoy recortando Ya lo tenemos Estamos en ello Venga De todas formas También os digo Aquí aparecen Estos Genial Genial Herme Aparecen estos Pero si alguno Quiere dibujar Otro Tiene la libertad Para poder dibujar El que quiera ¿Vale? Bueno Pues los pegamos Como hemos hecho Con los anteriores Gracias Gracias Y los vamos pegando en la pantalla. Bueno, yo ya tengo los cuatro archivos, pero ahora voy a elegir el sistema operativo. Acordaros que el sistema operativo podría ser uno de estos tres. Luego habría otra opción, que podríamos tener dos sistemas operativos, pero esto ya es un poco más complejo, que es con una partición de disco duro. Pero de momento vamos a elegir uno. Eso será para otro taller más avanzado. Venga, igual que hemos hecho con los anteriores. Pegamos el sistema operativo. Bueno, yo ya tengo mi parte interna creada del ordenador. A ver cómo vais. Darío, las plantillas están en la web. Os vuelvo a dejar aquí la web, donde tenéis que acceder en el chat. Os lo voy a escribir. Es una página que está protegida con contraseña. Esta web que os he dejado ahora mismo a todos es donde vosotros podéis acceder. Y os va a llevar a una página y os va a pedir que introduzcáis una contraseña, porque está protegida. La contraseña es esta que os dejo a continuación. Fácil, ¿no? Es fácil. Bueno, y ahí tenéis que si queréis ahora lo volvemos a ver. Fijaos, os voy a compartir la pantalla para hacer el proceso. Muy bien, Hermen, fenomenal. Oye, está quedando. Me encanta. ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué pasada! Venga, os voy a volver a compartir la pantalla para que veáis el proceso. ¿Vale? Sí, la parte... Ahora continuamos. Ahora continuamos con esta parte, ¿vale? Venga. ¿Qué nos toca recortar ahora, chicos? Bueno, pues, la web, ¿vale? Y el teclado. Estas. ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. Bueno, el teclado este, como veis, está vacío. No tiene números, ni tiene... está en blanco. Entonces, yo os animo a que fijándoos con el teclado del ordenador, ¿vale? Lo rellenéis. Lo rellenéis en casa. Yo ya tengo recortado mi teclado. Y ahora voy a por la web, a por el navegador. Cuando nosotros nos metemos... ¿Sabéis lo que es un navegador? ¿Vale? Cuando nos queremos meter en una dirección de Internet, tenemos que abrir un navegador. Seguro que os suena a muchos Google Chrome. ¿Os suena? Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. ¿Os suena? Bueno, pues, esos serían navegadores. Y la URL, que es lo que os acabo de explicar, de Winbar Robótica. Eso sería la dirección web, ¿vale? Igual que cada uno de vosotros tiene una dirección de casa, ¿verdad? Calle o avenida, o... Bueno, pues, tenemos URLs en el mundo de Internet. Bueno, esta parte es importante, porque si queremos acceder nuevamente en un momento determinado a ver la parte que hay abajo, yo os recomiendo que le pongamos celo, ¿vale? Para poder levantarlo. Bueno, entonces, voy a hacer el proceso con vosotros. He recortado un trocito de celo, ¿vale? Lo voy a poner en el extremo del... en el borde, ¿vale? Ahora os lo vuelvo a enseñar. ¿Veis que se queda un poquito al aire? ¿Sí? Por aquí tiene la parte que pega, ¿vale? Se me quedaría pegado el dedo. Y por aquí no, porque está a la mitad. Bueno, pues yo ahora lo que haría sería... Pegarlo aquí. Entonces, esto me va a permitir que yo en un momento determinado pueda volver a ver las tripas de mi ordenador, ¿vale? ¿Sí? Venga, fenomenal. Y algo parecido vamos a hacer... Con la web, ¿vale? Que no tenga celo, lo puede pegar por aquí poniendo un poquito de pegamento, ¿vale? O con cinta de doble cara. Que eso nos va a permitir, si no está todo lleno de pegamento, nos va a permitir también levantar la tapa. ¿Vale? Bueno, pues es el proceso, es igual que antes, ¿vale? He puesto un poquito de celo. ¿Veis? Y lo pego, ¿vale? Lo pego en la parte superior. A ver si lo estoy encajando bien. Que sí, venga, fenomenal. Y luego, pues lo que me sobra de celo, le doy la vuelta, ¿vale? Lo pongo por aquí. Y... ¿Cómo os está quedando? ¿Bien? Ah, muy bien, muy bien. Fenomenal. ¿Sí? Se levanta, podéis ver los archivos, ¿vale? Si nosotros cerrasemos el navegador, veríamos el escritorio, lo que nosotros llamamos escritorio, ¿sí? Muy bien, María, genial. Oye, se está quedando fenomenal. Bueno, y ahora nos quedaría una última parte, ¿vale? Que es decorarlo. Decorarlo. Tenemos aquí, nos queda lo que nos queda del recorte, ¿vale? Que os tiene que quedar algo parecido a esto. Quizá lo hayáis recortado ya y tirado lo que sobra. Yo voy a hacerlo ahora mismo. Tenemos stickers. ¿Lo veis? Estos son pegatinas. Pegatinas. Dibujos. ¿Por qué? Porque así está un poco soso, ¿no? Está bastante soso. Y entonces lo podríamos decorar. Como quisiéramos. Entonces, os recomiendo que lo doblemos por la mitad. Porque es un portátil. Como veis, es un portátil. Y los portátiles, pues se pueden doblar. Son mucho más cómodos. ¿Vale? Fenomenal, María. Bueno, y lo podemos doblar. Muy bien, Laura, genial. Bueno, yo os voy diciendo los nombres que yo veo aquí en pantalla, ¿vale? Genial. Herme. Muy bien. Pitufo volador. Fenomenal. Muy bien, muy bien. Lo estáis haciendo genial. Bueno, pues ahora lo podemos decorar. Oye, pero una pregunta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Porque está abierto el navegador. Está aquí puesto. Si metemos una URL, ¿no? Y si metemos la URL de Coin. ¿Qué os parece? ¿Sí? Vamos a poner como si estuviésemos mirando dentro de la web de Coin para apuntarnos a los talleres de la semana que viene y de la siguiente. Yo lo veo, claro. Venga, yo lo voy a poner aquí. Coin. Aquí lo tengo. Pero podría abrir más pestañas y podría abrir más. Pues podría poner más URLs, las que más me gusten a mí. ¿Sí? Aquí lo podéis escribir. Lo podéis escribir o podéis hacer un dibujo porque a lo mejor estáis metidos en una web de un videojuego y aquí aparece. O en el navegador estáis viendo una peli, que también se pueden ver pelis. Pues podríais dibujar una imagen de la peli. Bueno, vamos con los stickers, chicos. Estos de aquí. ¿Vale? Aquí tenéis una colección de cinco stickers. Podéis utilizar estos. Podéis dibujar los vuestros. Venga. Yo voy a elegir a estos amigos. ¿Vale? Venga, voy a elegir al robotito. El robotito. Que simula Android, ¿verdad? Que es el sistema operativo que tienen algunos teléfonos, ¿vale? Por ejemplo, los teléfonos, igual que los ordenadores tienen sistemas operativos, como hemos visto hace un momento, los móviles también. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a poner este. El robotito este que me ha gustado. Lo voy a poner por aquí. ¿Vale? ¿Sí? Incluso podría poner otro. ¿Vale? Bueno, y a mí me encantan los árboles. Entonces, me voy a coger un rotu y voy a dibujar en mi... Voy a dibujar un árbol, porque este es que si no se me queda súper soso, ¿verdad? ¿Cómo os está quedando? ¿Bien? ¿Os está gustando el resultado? ¡Ay, qué guay, Herme! Muy bien. Muy bien. Bueno, yo ya he dibujado mis árboles, ¿vale? De hecho, les voy a poner suelo y voy a hacer que mi robotito... Venga, por un camino, porque este es el que a mí me gusta, ¿vale? Cada uno lo tiene que hacer a su gusto. Y habrá elegido una pegatina diferente o lo que sea. Y bueno, claro, es que hace un día buenísimo, entonces le voy a dibujar unas pequeñas nubes y un sol. Bueno, chicos, pues mi ordenador habría quedado así, ¿vale? Si yo enciendo mi portátil, ¿vale? Pues entro directamente en la web del COIN, ¿vale? Porque es la que a mí me gusta. Luego tendríais que decorar con las teclas, ¿vale? Si os fijáis en el teclado, es un teclado QWERTY. Y luego, pues podríamos visitar las tripas de nuestro ordenador, la parte interna, ¿vale? Y reproducir música o ver vídeos o cada uno lo que haya elegido. ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien? ¿Sí? ¡Ah, qué chulo! ¡Qué chulo, Laura! ¡Me encanta! A ver, ¿quién nos lo enseña? ¡Ah, qué guay! ¡Clapy! ¡Fenomenal! ¡Hola! Herme, pero bueno, oye, qué pasada. Yo no me atrevo a dibujar, ¿eh? Tanto, que eso son palabras mayores lo que tú has hecho. Bueno, chicos, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues ya tenéis vuestro primer ordenador con vuestros componentes. Y yo os recomiendo que esto lo guardéis, que lo guardéis. Y luego, acordaos de lo que os he dicho. Que cuando un ordenador de casa se pueda estropear, ya no funcione dentro de un tiempo, que no lo tiréis directamente, sino que intentéis abrirlo, ¿vale? O una tablet, o un móvil, pero rotos. Ah, genial, pitufo volador, bueno, o hermana de pitufo volador. Ha quedado fantástico, ¿eh? ¡Me encanta! Bueno, sois unos artistas. Estáis hechos unos artistas. Yo creo que nunca había quedado tan bien. Genial, muy bien, muy bien. Venga, vamos, ¿sí? Bueno. Fenomenal. Bueno, pues, chicos, vamos a pasar a... ¿Ya hemos terminado? ¿Sí? Venga, os voy a dar un par de minutitos. Y vamos a pasar a la siguiente parte del taller, ¿vale? Del webinar. Que vamos a hacer una actividad que va a estar muy vinculada con la que vamos a hacer el próximo sábado. ¿Vale? Próximo sábado vamos a hacer un taller de crear un mundo de realidad virtual, ¿vale? Yo creo que la mayoría conoce lo que es la realidad virtual. ¿Lo sabéis? ¿Sí? ¿Habéis utilizado alguna vez unas gafas? Quizá unas cardboard. Sí, probablemente. De estas de cartón que se montan. Bueno. Pues vais a crear la semana que viene vuestro mundo de realidad virtual. Pero para utilizar la realidad virtual necesitamos ayuda de un dispositivo, ¿vale? Seguro que muchos lo habéis visto con un móvil, con un teléfono móvil. A lo mejor lo habéis visto con unas gafas, ¿sí? Ya veremos. Ya veremos todas las posibilidades que tiene la realidad virtual, que son muchas. Pero hoy lo que vamos a hacer ahora en unos minutitos es trabajar con realidad aumentada. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con realidad aumentada? ¿No? 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 ¿Vale? ¿Os suena? Ah, ¿qué es? ¿Os suena un juego que se llama Pokémon GO? ¿Sí? ¿Os suena? Por lo menos lo habéis oído. A lo mejor lo habéis jugado, ¿verdad? A lo mejor muchos de vosotros lo habéis jugado. Que es con un móvil, ¿vale? Vamos, estamos en un mundo real, pero de repente, pum, se nos aparece un Pokémon y lo podemos capturar. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Bueno, pues eso se llama realidad aumentada. Cuando nosotros tenemos un mundo real, pero aparece algo. Entonces, os voy a volver a compartir la pantalla, por si alguien no ha visto nunca lo que es la realidad aumentada, para que pueda ver todas las... Segundo incumplido, venga, vamos a volver a ver mi pantalla. Bueno, por cierto, por cierto, el ordenador, si luego lo queréis incluir en un soporte tipo cartón, tipo una caja, como está aquí metido, lo podríais hacer, ¿eh? Le podríais dar más empaque, no habría ningún problema. Bueno, os ha salido fenomenal, que eso lo sé yo, que lo he visto. Vamos a ver la realidad aumentada, ¿vale? Bueno, ¿sabéis qué es esto? Es una célula, célula, ¿vale? Y esto se puede ver a través de la realidad aumentada. Por ejemplo, Google tiene un proyecto, ¿vale? Para poder trabajar en clase con realidad virtual y con realidad aumentada. Bueno, esta célula se podría ver con realidad aumentada. ¿Qué más podemos ver? Este es el juego que os decía, Pokémon GO, ¿vale? Tenemos unas escaleras que son reales, ¿vale? En un edificio que es real, pero de repente nos aparece un objeto que no es real, que no está en nuestro campo de visión normal, sino que es a través de un dispositivo móvil, como nosotros lo podríamos ver. Este caso es el de la realidad aumentada y el juego de Pokémon GO. Bueno, ¿qué más podemos ver? Como veis aquí tenemos como unos QRs, ¿vale? Unos chicos, por fi, la pantalla. ¿Y qué nos aparece? Pues nos aparece un dinosaurio, porque cómo molaría, cómo molaría abrir un libro, ¿eh? Bueno, pues nada. Os dejo de compartir la pantalla hasta que podamos volver a ella, ¿vale? ¿Sí? Muy chulo, Carlos. Bueno, pues cómo molaría abrir un libro de lo que estáis trabajando. Imaginad que estáis trabajando, pues eso, efectivamente, pues los volcanes o... Chicos, no hagáis esto, por favor. ¿Vale? Bueno, pues venga, como vais a ser buenos con los demás, para que los demás puedan ver bien el contenido, vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Sí? Venga, fenomenal. Bueno, pues imaginad que estamos estudiando algo y de repente, pues nos aparece lo que estamos estudiando y lo comprendemos mucho mejor, como es el caso de los dinosaurios, ¿sí? Y luego, por ejemplo, no sé si lo habéis visto también, que si vosotros os metéis en vuestro móvil y ponéis ciertos animales, ¿vale? En Google, pues hay algunos que tienen la posibilidad de verse. Yo os animo a que luego lo probéis, ¿vale? Porque hay, por ejemplo, pingüinos, hay tigres, hay... Creo que hay pulpos... A ver, a ver si alguno de vosotros lo ha visto. A ver, que me levante la mano quien lo haya visto, que lo haya probado con su... Sí, ¿verdad? O su espanda... No lo habéis... Quien no lo haya probado os lo recomiendo, porque lo podéis hacer con un móvil. Simplemente, en Google, ¿vale? Ponéis el animal que es y lo podéis ver y queda súper chulo. Este lo hice yo el otro día en mi casa porque es la impresora que tengo aquí, ¿vale? Que no sé si la veis. Es esta, ¿vale? Impresora 3D. Fijaos, pues yo pude meter un pingüino en mi habitación. Bueno, eso era ilógico hasta hace unos años, ¿vale? Bueno. Fijaos lo que vamos a trabajar. A ver si lo veis bien. Es un dibujo y a través del dibujo... En realidad aumentada podemos ver una célula, ¿vale? Bueno, tenemos dos tipos de realidad aumentada, que son como la que tenemos con Pokémon GO o la que vamos a trabajar ahora, que tienen unos marcadores, tienen unos códigos QR, ¿vale? O según estemos posicionados, ¿sí? Bueno, pues esto sería, chicos... Venga, aquí os voy a poner un vídeo para que lo veáis, lo que vamos a hacer... Vamos a trabajar con unas plantillas como estas, ¿vale? Es fácil. Primero pintamos la plantilla porque nos viene en blanco y negro. Luego escaneamos el código QR y podemos incluso interactuar, ¿vale? Y hay algunas de ellas que nos permiten tener cierta información. Este es otro ejemplo, que este sí que lo vamos a hacer, ¿vale? Bueno, está la plantilla, cada uno va a hacer el que quiera. Tenemos todas estas plantillas a disposición. Solamente necesitamos unos rotos, unas ceras, unos lápices, lo que sea, ¿vale? Luego descargar en la aplicación el paquete que se puede descargar. Y escaneamos. Y fijaos, podemos ver realmente cómo... ¿Qué pasaría cuando un volcán entra en erupción? O hay otra opción, que es la opción de banderas del mundo. Podréis dibujar banderas. A una célula. ¿Cómo es una célula animal? ¿Qué partes tiene? Fijaos qué chulo. Es una pasada, ¿eh? Pero fijaos cómo se hace. Lo habéis visto en la pantallita abajo. Que se escanea y de repente aparece. O el mundo. Podemos ver el mundo de muchas formas. De día, de noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Tenéis ganas? ¿Sí? ¿Os queréis poner a ello? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué poco animados estáis? ¡Sí! ¡Con ganas! Venga. ¡Ah! Así, Carlos, así, así os quiero ver animados. Así, claro, eso es, eso es. Pues venga, os voy a enseñar dos formas, ¿vale? Porque yo en la página que hemos habilitado de Wimba, os he dejado unas concretas, pero os voy a enseñar además cómo acceder a otras, que hay un montón, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a enseñar, os voy a compartir la pantalla para hacer otra vez con vosotros el proceso de acceder a Wimba, ver las imágenes y poder descargarlas, ¿vale? Ver los, fijaos, yo he dibujado aquí un volcán y luego tengo otras, ¿vale? Para ver. Entonces, estas os voy a enseñar dónde están. Venga, vamos, os comparto pantalla, os portáis súper bien y no me pintáis la pantalla, por fin. Venga, vamos a ello. Volvemos a lo de WimbaRobotica.com, ¿os acordáis? ¿Sí? ¿Os acordáis? WimbaRobotica.com, coin. Y aquí, aquí, plantillas de realidad aumentada. Descarga aquí. Si ponéis descarga aquí, si os van a descargar seis plantillas, ¿vale? Pero además, pero además, os he dejado aquí la presentación de hoy, la que estamos viendo, que vosotros luego la podéis ver en casa. En la diapositiva número 31 tenéis una mariposa que es Quiver. Si hacéis clic, os va a abrir, se os va a abrir una pestaña, ¿vale? Entonces, esta pestaña que se os va a abrir es donde vosotros podéis descargar muchas más páginas, ¿vale? Para poder ver y trabajar la realidad aumentada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, fijaos. Nos vamos a Coloring Packs. Nos redirige allí. Y tenemos un montón de opciones, ¿vale? Fijaos, hay una parte importante aquí. Yo recomiendo que esto lo hagáis con un adulto, a ver si la vamos a liar. Porque los que tienen un dólar, pues, son de pago. Y hay otras láminas que son gratuitas, ¿vale? Pues este, por ejemplo. Yuri, el pintor. O, ¿vale? Unos loros de conservación. Este es el pajarito que hemos visto en el primer vídeo. O este es de un parque de atracciones con un oso que se monta en un parque de atracciones en una montaña rusa. Hay un montón, ¿vale? Este, por ejemplo, es de los Power Rangers de la película. O de, para, un coche. Podéis dibujar un coche, ¿vale? Hay un montón. Hay dinosaurios, hay dragones, hay... Echarle un vistacito, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa? Si quiero, si quiero una de los Power Rangers, por ejemplo. Bueno, pues, le doy. Si pongo el cursor, el cursor es la flecha. La flecha del ratón. Si lo pongo sobre la imagen, puedo hacer clic, ¿vale? Y se me abre una nueva pestaña. ¿Sí? ¿Veis? Bueno. Y entonces, le doy a ver el pack. Y aquí podría yo... ¿Veis que pone Download? Pues yo podría descargarme todos estos archivos, o uno, el que yo quiera. El que yo quisiera, podría cogerlo, ¿vale? Podría aceptarlo, o podría descargar todos, ¿vale? Y luego simplemente tendría que colorearlo. Entonces, como esta parte, el proceso os lo he explicado, ¿vale? Es lo que os acabo de contar. Entonces, ¿quién tenga su plantilla? ¿Sí? ¿Quién tiene plantilla? ¿Alguno tiene plantilla? Venga. Pues, la que queráis, ¿vale? ¿Alguno ha elegido una u otra? Podéis colorearla. Vale. Hay una parte importante que os quiero explicar, ¿vale? Esto de aquí es el código QR. Eso, ¿eh? Y todas las páginas tienen que imprimirse con el código QR. Porque si por lo que sea... Muy bien. María, fenomenal. Si por lo que sea el código QR lo imprimimos y... O sea, no lo imprimimos, no nos lo va a detectar, ¿vale? Porque esto es la parte que hemos visto hace un momentito que necesita una imagen para poder proyectarse, ¿vale? Venga, pues, coged la plantilla y coloreadla, como vosotros queráis. Ya tengo una coloreada para hacer un par de pruebas y a ver si lo podéis ver ahora. Y voy a colorear esta. Porque a mí esta me alucina, me flipa. La del mundo me parece la caña. Y es que lo podéis dibujar como queráis, ¿vale? Imaginad que os mola... Había... ¿Quién había hecho? Había dividido los países, ¿vale? Dentro, que eso es un trabajazo alucinante. Y lo que había hecho era poner en cada país la bandera. Entonces, cuando se abría la bola del mundo, aparecían las banderas, la caña. Pero eso ya os digo que lleva muchísimo trabajo, pero que lo podéis hacer, ¿vale? O podéis colorear los países como queráis, o podéis colorear los continentes. Eso ya cada uno como quiera. Porque es lo que siempre os digo. Que esto va a ser vuestro. Únicamente vuestro. Entonces, tiene que ser a vuestro gusto. Le vamos dando color. Si no tiene color, también se va a ver, pero se va a ver en blanco, ¿vale? No va a estar tan personalizado. Gracias. Fran, perdona. Estoy... Lo he aceptado. He aceptado al niño. Bueno, ¿qué tal? Voy a estar un poco más, ¿vale? Como he perdido tiempo, pues a mí no me importa. Ahí, ahí, vamos. Ahí, ahí. Bueno, yo... Pero yo voy a estar un poco más para que luego... ¿Vale? No... Si te parece bien. Ya os digo que esto combina fenomenal con el taller de la semana que viene. Porque sería ver un poco de realidad aumentada. Y la semana que viene, que también va a salir fenomenal por grupos, trabajar la realidad virtual. ¿Vale? Bueno, ¿cómo está quedando? ¿Bien? Chicos, aunque sean las 12, ¿vale? Yo voy a continuar. Porque como hemos tenido ese directo al principio un poco caótico y ahora va fenomenal, yo voy a continuar con lo que yo tenía planteado. Si alguno tiene que hacer una cosa diferente y se tiene que ir, tiene libertad para poder abandonar e irse. Pero yo me voy a seguir quedando hasta que acabamos todo lo que teníamos planteado, ¿vale? Porque nos queda también un experimento científico, ¿vale? Aparte de esto, de la realidad aumentada, nos queda un experimento científico. Entonces, que sepáis que tenéis libertad. Cada uno lo puede colorear como quiera, ¿eh? Ya os digo que esto totalmente libre y a vuestro gusto. ¿Está quedando bien? Estará quedando espectacular porque, vamos, ya me habéis demostrado con el ordenador que sois la caña, que lo hacéis fenomenal, pues estará quedando espectacular el diseño. Meina. Gracias. 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 ¿Cuál habéis elegido? ¿Qué luna? A ver, ¿ese cuál es? Ah, el del mundo, Laura. El del mundo, como yo. Ah, el volcán. El volcán también mola un montón. El volcán... Es que son una pasada, la verdad. A ver, por ahí... Ah, el volcán también. El mundo... Oye, qué guay, ¿eh? Te está quedando fenomenal. Ah, qué chulo. Lo estás pintando según el tiempo, según la temperatura. Ah, hop. Chico listo, chico listo. Muy bien. Bueno, yo los estoy pintando pues según veo, según me apetece. Ya, cada uno lo puede hacer como quiera. Venga, os voy a enseñar cómo me está quedando. A ver... Yo los estoy pintando así, ¿vale? Y luego cada uno, pues eso, cada uno puede hacerlo como más le guste, ¿eh? Y ya os digo que luego, pues con papá, con mamá, con hermanos mayores o vosotros mismos, que os podéis meter en la página de Quiver, ¿vale? Y hay más opciones. Yo aquí os he puesto estas que me han parecido súper chulas, pero podéis descargar más, ¿vale? Y luego lo único que necesitamos es la aplicación de Quiver en el teléfono. Y el proceso también lo tenemos en la presentación que se os va a enviar, ¿vale? ¿Están quedando bien? ¿Sí? Bueno, a Lucas le encanta dibujar, por lo que estoy viendo, que tiene un montón de dibujos por detrás. ¡Guau! Está quedando súper guay. Muy bien, muy bien, Carlos. Fenomenal. Muy bien. Muy bien. Bueno, podéis pintar, obviamente, todo el dibujo que queráis, pero lo que sí que hay que respetar es el QR, ¿vale? Que es el cuadradito que aparece en uno de los laterales del dibujo como con puntitos. Eso sí que hay que respetarlo y no hay que pintarlo. Si lo pintamos, la cámara no lo va a reconocer bien y puede que no nos salga. Pero si no nos sale, bueno, tampoco pasaría nada. Podríamos imprimir otro dibujo, ¿vale? Y hacerlo. Y es lo que siempre digo, que si algo no nos sale a la primera, no pasa nada. Porque tenemos todas las oportunidades del mundo para seguir trabajando sobre ello. ¿Cómo están? ¿Cómo están quedando? Muy bien. ¡Ah, qué guay, qué guay! Muy bien, cada uno que haga el que quiera, ¿eh? Cada uno, ya os digo, que cada uno puede hacer el que quiera. Yo os he dejado seis, cinco o seis colgados en la web, pero que podéis hacer el que queráis de esos seis, o luego podéis imprimir otro que veáis en Quiver, y lo podéis hacer, y vamos, que perfecto. A ver, yo ya tendría más o menos dibujado, vamos, coloreado el mío. Le podría dar el fondo, le podría dar color. ¡Ah, qué guay! Muy chulo, muy chulo. Pues esa es la bandera que te va a salir. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Enhorabuena. Bueno, no sé si tenéis un móvil o no tenéis un móvil por ahí. Yo os voy a intentar enseñar el proceso con el mío, de todas formas, si no, bueno. El proceso también está, cómo descargarlo en el móvil, ¿vale? Esta aplicación, cómo descargarla. A ver, oye, están quedando súper guays. Pero si es que sois la caña. Pero bueno, me encanta. Laura, Laura, oye, enhorabuena, si es que, jo, sois unos artistas. Están quedando fenomenal. Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Porque quien tenga móvil lo puede hacer en el móvil, quien no tenga móvil lo puede hacer luego. Os voy a enseñar el proceso, ¿vale? Yo os he puesto el proceso para descargarnos, cuiver, ¿vale? Que necesitamos, por un lado, la plantilla y, por otro lado, un dispositivo móvil o tablet. A lo mejor tenéis una tablet, ¿vale? Y podría ser. ¿Por qué necesitamos? Obviamente, hemos dicho que para la realidad aumentada, un dispositivo, ¿vale? ¡Ah, qué guay! ¡Me encanta! ¡Jo, Carlos! ¡Ah, el volcán ese! Pero si es que os ha quedado estupendo. Mira que yo ayer estuve pintando un montón de tiempo el volcán mío y vosotros en menos tiempo es que lo hacéis mejor. ¡Jo, qué guay! ¡Qué guay! Muy bien. Venga, pues os voy a explicar el proceso. Os voy a volver a compartir la pantalla y os voy a explicar el proceso para realizar la descarga en un móvil o en una tablet, ¿vale? Lo voy a explicar. Entonces, para que estéis atentos a la pantalla, por fin. Bueno, estas son las que teníais disponibles ahora mismo en la web para descargar, ¿vale? En la web de Wimba. Pues, por ejemplo, esto es como se vería la célula animal, ¿vale? Pero veis que respeta los colores. Si nosotros hemos pintado con morado, con amarillo, nos va a respetar todos los colores. El verde, lo que hayamos hecho. Por ejemplo, el volcán. ¿Veis? ¡Qué guay! Bueno, el volcán, que sepáis que toma el color del volcán del fondo. Tenemos dos volcanes en la página nuestra, en la fotocopia, y tenemos un primer volcán abierto, que es de donde va a tomar la primera imagen, y luego uno detrás. Pues, si el de detrás lo hemos pintado de color azul, probablemente el exterior no salga azul, pero mola un montón, ¿eh? Bueno, y este sería el de la bola del mundo. Venga, para descargar, cuida la app, ¿vale? En un dispositivo móvil. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos al centro de descargas, ¿vale? A Google Play o App Store. Dependiendo del móvil que tengáis. Importante, hay varias opciones de Quiver, ¿vale? No sé si... Fijaos, me voy a ir a un momento. No, espero no liaros. A ver, espero no liaros, ¿vale? Hacemos aquí como una pausa porque os quiero explicar una cosa. Veis que está el azul, el verde, el rosa... Cada uno es para un tipo de contenido, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a buscar la mariposa de color azul, ¿vale? Quiver. Vuelvo otra vez. Entonces, tenemos que buscar Quiver 3D, ¿vale? Quiver Vision. Os tiene que aparecer esto, ¿sí? Una vez que lo tengamos, le damos a instalar. Yo ya la tenía. Como es una captura de pantalla desde mi teléfono, que tiene un sistema Android, bueno, pues aparece así. Supongo que en Apple aparecerá de otra forma. Pero para que vosotros lo sepáis, tiene que ser la mariposa de color azul. Una vez que tengamos eso, y ya tengamos instalado nuestra app, la abrimos. Y se nos va a ver esta pantalla. ¿Veis que aquí tenemos una banderita? Si clicamos sobre la banderita, porque a lo mejor nos viene ahora mismo, según lo habráis en español, os viene a lo mejor en otro idioma. Si lo queréis poner en español, clicáis sobre la banderita, ¿vale? Y se os van a abrir un montón de posibilidades de idiomas. Clicáis sobre la que os interese. A lo mejor se os da fenomenal el inglés y lo queréis dejar en inglés o en otro idioma, pues adelante, o sea, mejor. Así practicáis más. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la posibilidad que nuestro móvil sea capaz de reconocer el QR de la imagen. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos dos botones. El botón de paquetes o el botón de la mariposa. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al botón de paquetes. Y se nos va a abrir esto, ¿vale? Tenemos un montón. Entonces, es importante que nos fijemos lo que hemos descargado, ¿vale? En este caso, nosotros hemos descargado la serie educativa de Quiver, ¿vale? Que era gratuita, ¿vale? Para que vosotros también lo sepáis, porque aquí también hay packs. Igual que el que hemos visto antes. Entonces, vuelvo a hacer paréntesis, chicos. Vuelvo a la página web de Quiver, ¿vale? Me voy a lo de los paquetes de antes, donde estábamos viendo lo de los Power Rangers, etc. Como, no sé si os acordáis, hay algunos paquetes, ¿veis que tienen un símbolo de dólar? Significa que nosotros tenemos que pagar para poder descargar estas imágenes, ¿vale? Hay algunas que son gratuitas, bueno, pues vuelvo al móvil, ¿vale? Vuelvo a la aplicación. Aquí también hay algunos que tendríamos que pagar, ¿vale? Hay otros que no. Este, por ejemplo, serie educativa de Quiver, no habría que pagar. Entonces, bueno, cuando está descargado, pone desbloqueados. Pero si no, nos va a pedir actualizaciones. Entonces, clicamos sobre actualizaciones y se nos va a ir descargando, ¿vale? Entonces, solamente podríamos ver estos que tenemos aquí. Si tenemos, por ejemplo, queremos descargar el del loro, ¿vale? El de conservación, pues tendríamos que buscar el icono en nuestra app, ¿vale? Clicar y descargar para poder leerlo. ¿Esta parte la habéis entendido? ¿Sí? Bueno. Continuamos. Una vez que ya tengamos descargado el paquete también en la app, ¿vale? Tenemos descargados los folios y descargado el app en la app, ¿vale? Pues lo que hacemos, clicamos sobre la mariposa, ¿vale chicos? Clicamos sobre la mariposa. Bueno, y este proceso es un poco el más complicado, para que vosotros lo sepáis. Lo primero, tenéis que enfocar al QR, que es el cuadradito que aparece en uno de los extremos de la página, ¿vale? Que habéis coloreado. Y después tenéis que elevar un poquito el móvil, para que en todo momento pueda ver la figura al completo. Probablemente se os ponga como de color morado, y luego ya se eleve, ¿vale? Aparezca la realidad aumentada de vuestra imagen. Fijaros, aquí en el vídeo este que os he puesto, os voy a, para que veáis bien cómo es el proceso de enfocar, ¿vale? Este es alguien que ha dibujado una célula animal, ¿vale? Bueno, una bandera, cada uno ha dibujado lo suyo, lo que quería, pues como hemos hecho nosotros, exactamente igual, ¿vale? Va a haber un momento del vídeo. Eso es, esto es lo que quiero, ¿vale? Que lo voy a parar. ¿Habéis visto que se ha puesto un poquito morado? ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que os va a pasar a vosotros, ¿vale? En vuestro móvil, ¿vale? Y entonces, cuando esté morado, significa que lo ha capturado correctamente, y acto seguido, se va a poner en realidad aumentada el volcán, vuestro volcán, o vuestra célula, o la bandera, o lo que hayáis elegido del dibujo, ¿vale? ¿Sí? Primero enfocamos al código QR, y luego se nos posiciona, y fijaos que podemos interactuar, nos aparecen algunos botones, dependiendo un poco lo que hayamos elegido, ¿vale? El dibujo, pero podemos interactuar. Venga, vuelvo a vosotros, fenomenal. Venga, ¿quién tiene la aplicación? Tú, pues venga, inténtalo, quien lo tenga, quien lo tenga, lo puede intentar, chicos. Bueno, yo lo primero que hago es irme, no sé si estáis viendo a mí en mi teléfono, creo que es regulín, regulinchi, pero bueno, abro la aplicación, ¿vale? A ver, si me quiere hacer caso, fijaos, primero se me carga, ¿vale? ¡Oh, qué guay, qué guay! Enfócalo mejor, así, hasta que te salga como morado, pitufo volador, morado. Tienes que dejar, ahí, ahí, muy bien. ¡Eh, enhorabuena, fenomenal! ¡Qué guay, qué pasada! Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, genial, chicos. ¡Oye, fenomenal! Muy bien, muy bien. Voy a ver cómo, si esto soy capaz de que salga y lo podáis ver. No lo sé, no lo sé. A ver. Me voy a poner así, para poder verlo. A ver. A ver si soy capaz de enfocarlo, que es un poquito complicado ahora. ¿Os sale? ¿Sí? ¡Ah, qué guay, cómo se mueve la bandera! ¡Genial! Ya os digo que al principio es un poquito más complicado, ¿vale? Hasta que le cogemos un poco el truco, ¿vale? Incluso tenéis la posibilidad de luego grabar, ¿vale? Podríais, dentro tenéis un menú para poder grabar. ¿Cómo os está saliendo? ¿Bien? ¿Sí? ¡Genial! ¡Mola, eh! Bueno, y sobre todo interactu... ¡No, Carlos, no! ¿Está en ello? ¿Está en proceso? Venga, no pasa nada. Ya os digo que la primera vez cuesta, ¿vale? Y, bueno, pues ya está. Lo volvemos a intentar. Esto es como todo. Cuando hay un montón de gente, no nos va a salir bien. Pero luego, cuando estemos solo y no solo podamos enseñar a nadie, ¡ojo, qué bien nos va a salir a la primera! Esto pasa casi siempre. Así que no os preocupéis. ¿Sí? ¿No? Bueno, Carlos, no pasa nada, no pasa nada. Tú lo puedes seguir... Síguelo intentando, ¿vale? A ver... Seguid intentándolo. Ahí... ¡Ah, vale! ¡Ah, que se está instalando! ¡Se están descargando! Vale, vale. Fenomenal. Bueno, pues que no pasa nada. A mí tampoco me está... Ahora me hace caso, ahora... Bueno, a ver si os puedo enseñar... Señal... Sin perder... No sé si veis la célula... ¿Sí? ¿Veis la célula? A través... Bueno, pues justo esta, que es la que no he pintado, es la que aparece, ¿vale? Pero bueno, para que veáis... ¡Qué guay! Porque sí, ¿eh? Podemos girarlo. Ojo, en el momento que nuestro móvil pierda la referencia del QR, ¿vale? O de la imagen, va a ser difícil que lo... ¿Eh? Aquí es una pasada. Está súper guay. Y aquí en medio tenemos un menú, ¿vale? Que podríamos grabarlo, podríamos hacer un directo. O sea, imaginad que tenemos un proyecto en el cole que nos piden que expliquemos una célula. Ah, bueno, bueno, bueno. Si enviáis un proyecto así, con realidad aumentada, al profe, flipa colores. Y lo podréis hacer. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahí, ahí, Carlos. Estamos pensando a ver, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, se está descargando. No pasa nada, no pasa nada. Tarda un poquito. Vamos a esperar un poquito a ver si lo puedes... Eso es. Ah, foto. No. Ah, estás haciendo foto. Genial, genial. Muy bien. Oh, qué guay, Darío. Mola un montón. Mola un montón. Perdón. Vamos a pasar... Vamos a pasar al experimento, ¿vale? Vamos a proceder, ¿vale? Os he grabado un vídeo porque aquí es un poquito complicado por el ordenador, la pantalla, que el experimento hacerlo en tiempo. Y además que teníamos que esperar unos minutos. Pero yo no sé si alguno de vosotros en algún momento ha conseguido extraer ADN. ¿Tú sí? ¡Ah! Pero, ¿ADN de quién? ¿Tuyo? ¿Sí? Bueno, os voy a enseñar... Bueno, vamos a ir viendo un vídeo para extraer ADN de una fresa, ¿vale? Esto os vamos a dejar también escritos los materiales que se necesitan, ¿vale? Que son bastante sencillos, ¿vale? Hay alguno que es un poquito más complicado, pero son fáciles de conseguir para que lo podáis hacer en casa. ¿Os venís conmigo al viaje del experimento? ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. A ver... A ver, a ver... Vamos a ello. Chicos, ¿preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Venga, vamos a extraer el ADN de una fresa. Yo esto os lo voy a dejar para que luego quien quiera lo puede utilizar en casa. Bueno, el ADN lo tienen todos los organismos vivos, ¿vale? Antes había dicho uno de los compis que había extraído su propio ADN. En este caso, lo que vamos a hacer es extraer ADN de unas fresas. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues dos fresas, ¿vale? Dos o tres fresas o una fresa, dependiendo cómo sea de grande, ¿vale? Una bolsa ZIP. Ojo, ¿sabéis lo que es la bolsa ZIP? De estas que se cierran bien, ¿vale? Tenemos que ver que se cierre bien para no pringar toda la cocina que si no va a ser un poco desastre. Alcohol, de este de limpiar las heridas, el que utilizamos, que seguro que ahora mismo tenéis un montón, muy frío, ¿vale? Lo podéis dejar en el congelador y en el momento de utilizarlo lo sacamos, ¿vale? Vamos a necesitar jabón de lavar los platos, Mistol, Fairey o el que sea, de este que es como verde o naranja, el que tenemos en el fregadero para limpiar las sartenes o los platos. Agua, agua normal, del grifo, ¿vale? Sal, sal fina de mesa, la que utilizamos para salar un poco la comida. Esta es la parte un poquito más complicada, un embudo y un filtro de papel. Un embudo que seguro que tiene mamá o papá, que seguro que hay un embudo en la cocina, más grande, más pequeño. Yo en el ejemplo he puesto uno pequeñito pero podéis utilizar el que tengáis a mano. Y luego un filtro de papel que nos puede servir, que seguro que si lo pedís, el típico filtro de cafetera, ¿vale? Un filtro para cafetera. Y luego, vasos transparentes, yo he utilizado un tubo de ensayo, ¿vale? Pero vosotros podéis utilizar vasos transparentes sin ningún problema y una cuchara, ¿vale? Es importante que sean transparentes los vasos que si tienen rayitas y cositas a lo mejor no se van a ver del todo bien pero hay unos vasos que se llaman vasos de sidra o a lo mejor en una copa de vino o que no tengan ningún elemento decorativo, ¿vale? Y una cuchara, cuchara o cucharita. Yo ahora os voy a enseñar todo lo que he utilizado, vamos a ir viendo el vídeo, os lo vais a tener colgado, ¿vale? Para que lo podáis ver también. Bueno, a ver si me deja. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Por un lado, las fresas y la bolsa zip. Yo he utilizado esta porque sé que cierra fenomenal. Es importante que cierre muy, muy bien y si no cierra muy, muy bien tenéis que hacerle a la bolsa de plástico algún nudo y os recomiendo que sea un plástico un poquito duro. ¿Vale? Para que, porque vamos a hacer un proceso de aplastar las fresas con las manos y si no tenemos el plástico muy duro pues se nos puede romper. ¿Vale? Entonces, bueno, pues necesitamos la bolsa y las fresas. ¿Las fresas qué vamos a hacer? Bueno, pues las vamos a limpiar y le vamos a quitar la parte verde y las metemos dentro de la bolsa. Comprobamos bien que se queden bien cerradas la bolsa y aplastamos. Aplastamos por lo menos durante tres minutos, ¿vale? Hasta que, no sé si habéis aplastado alguna vez una fresa pero bueno, se quedan como un poco de grumitos y luego ya empieza a salir liquidito. Necesitamos el máximo liquidito posible. Es decir, cuanto más tiempo aplastemos las fresas va a ser mucho mejor para nuestro experimento. ¿Vale? Así, fenomenal. ¿Veis cómo se va quedando el liquidito? No sé si lo podéis observar bien pero el liquidito se va viendo. Por eso os decía que la bolsa tiene que ser con un plástico un poquito duro porque si no, si pinchamos en algún momento se nos puede romper. Esta es la parte que os decía que necesitamos una cuchara, ¿vale? Necesitamos sal de mesa, agua, puede ser agua del grifo sin ningún problema y jabón de lavar los platos. Yo he utilizado este vaso medidor porque luego vamos a juntar el agua con la sal y con jabón. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar 150 ml de agua ¿Vale? Aproximadamente. Vamos a poner una cucharadita pequeña de sal y una cucharada grande de jabón y lo removemos todo, ¿vale? Lo removemos todo hasta que se haga una solución. ¿Sí? Y luego ¿qué vamos a necesitar? Vamos a coger estos vasitos son de 25 ml. Bueno, pues vamos a necesitar 50 ml de esta solución que acordaos llevaba jabón de lavar los platos sal fina y agua y lo tenemos que mezclar con lo que hemos hecho antes de la bolsa. ¿Sí? Bueno, pues una vez lo tengamos lo mezclamos. ¿Veis cómo se queda? porque hemos añadido la solución. Bueno, mezclamos bien, ¿vale? Mezclamos de nuevo, aplastamos un ratito, cerramos bien la bolsa, ¿vale? y esta parte y esta parte es importante, una vez que tengamos bien aplastado durante unos minutos y esté bien cerrado, ojo, que a mí ayer se me salió la bolsa, por eso lo repito tanto, porque hubo un momento que no lo cerré bien, me confié y se empezó a salir todo el líquido y no veáis qué desastre. Bueno, lo tenemos que dejar reposar, ¿vale? Lo tenemos que dejar unos 30 minutos la bolsa abandonada, sin tocarla y nos vamos a poner a hacer la parte del filtro y el embudo. Ya os digo que yo he utilizado un embudo pequeñito, ¿vale? He utilizado un filtro, ¿sí? ¿Lo veis? Y luego he utilizado un tubo de ensayo, pero podría haber utilizado un vaso, podría haber utilizado un filtro de café y podría haber utilizado otro tipo de embudo. Voy a volver un momentito que yo creo que hay alguien que tiene dudas. Ah, vale, vale, genial. Sí, se puede hacer con otra cosa. Vamos a continuar, ¿vale? Venga, una vez que tengamos eso, ¿sí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es colocar el filtro, que es este proceso, ¿vale? Lo vamos a tener que doblar por la mitad y luego volver a doblarlo otro par de veces. ¿Lo veis? Ahora, ahí, lo volvemos a doblar. Si esta parte os resulta bastante complicada, podéis pedir ayuda, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es encajarlo ahora en el embudo. Yo he hecho así como para poder doblarlo bien, para que encaje bien en el embudo, ¿sí? Y veis que esa parte se me ha quedado un poco abierto, entonces lo que he hecho ha sido mojarlo un poquito y como estaba reposando, por otro lado, las fresas aplastadas con la disolución de sal, jabón y agua, ¿vale? Pues me he permitido poder mojarlo un poco para que se adhiera bien a toda la pared del embudo, ¿sí? Por eso lo veis un poco más transparente, no tan blanquito. ¿Lo veis? Bien. Bueno, en este momento está colocado el embudo sobre el tubo de ensayo, os recuerdo que puede ser el embudo sobre un vaso transparente y por otro lado ya tengo mi bolsa, ¿vale? Con la disolución, las fresas y ha reposado, ya ha reposado al menos 30 minutos. ¿Vale? ¿Y qué hago? Bueno, pues voy a poner, voy a coger el liquidito con cuidado, ¿vale? Y lo voy a poner dentro del filtro, ¿vale? Para hacer que vaya cayendo poco a poco. A lo mejor necesito ayuda y puedo mover con un palillo sin romper el filtro porque lo que queremos es que no caiga ningún grumito de fresa, solo queremos que caiga el liquidito, ¿vale? Que está la disolución junto con el liquidito de fresa, ¿sí? Bueno, una vez que lo tenemos, os recuerdo que esto era el tubo de ensayo, ¿vale? Pero podéis utilizar un vasito. Una vez que lo tenemos, ¿os acordáis que teníamos alcohol en el congelador? ¿Sí? Está súper frío, súper frío. Bueno, pues lo que vamos a hacer es rellenar el tubito con alcohol. Bueno, no sé si lo ves, ¿apreciáis por aquí una especie de grumitos? ¿Sí? Bueno, pues eso, ahora sí se ve súper bien. Eso sería el ADN de nuestra fresa, lo hemos conseguido. genial, mola, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Habéis hecho alguna vez algo así? A ver, que os dejo... ¿Habéis hecho alguna vez algo así? ¿Os vais a animar a hacerlo? ¿Sí? Lo que es un poco más complicado es que tenéis que conseguir fresas, ¿vale? Tenéis que conseguir, bueno, alcohol seguro que tenéis, ¿vale? Y luego tenéis que conseguir la parte del embudo y del filtro, ¿vale? Pero podéis utilizar un vaso como ya hemos visto, ¿sí? Venga, vamos a continuarlo. Bueno, esto que hemos conseguido del... Voy a volver aquí un poquito para que se vea bien. Esto que hemos conseguido del grumito, ¿vale? A simple vista es imposible verlo. No podemos ver nuestro ADN y no podemos ver el ADN de una fresa, ¿vale? Pero lo hemos conseguido porque al aplastar las fresas, ¿vale chicos? Al aplastar las fresas, lo que hemos hecho ha sido destruir la pared celular y hemos llegado al interior, nos hemos metido de cabeza, ¿vale? Al interior de las células, entonces se nos muestra el ADN. Esta técnica, ¿vale? De aplastar las fresas y destruir la pared celular, ¿vale? Se llama maceración, no sé si os suena. Bueno, pues el detergente que hemos utilizado, ¿vale? Mistodo, el Fairey o lo que fuese, es el responsable de destruir toda esa membrana celular y el alcohol junto con la sal, lo que ha hecho ha sido que el ADN, ha precipitado el ADN. Entonces, eso nos ha permitido que efectivamente lo veamos fenomenal, incluso lo, ¿veis? Se podría coger, está adherido al palito de madera, como veis, y podríamos sacar el palito y cogerlo, ¿vale? Que esto de otra forma no sería posible. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os atrevéis a hacerlo? Sí, ¿verdad? Bueno, oye, yo quiero ver los resultados. ¿Sí? ¿Vais a venir la semana que viene al taller? Pues quiero que me digáis en el taller si realmente habéis conseguido, ¿vale? ¿Sí? Bueno, y si hacéis más realidad aumentada o, bueno, lo que os ha explicado Fran del diseño 3D, ¿vale? ¿Os vais a animar a diseñar alguna pieza en 3D con Tinkercad? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, claro que sí, os vais a animar. Por lo menos, al principio, algo sencillo y luego algo que sea un poco más complicado, ¿vale? Poco a poco. Si esto es un proceso de aprendizaje, como todo. Bueno, chicos, ¿os ha gustado? Sí, sí, genial, me alegro un montón, me alegro un montón. Bueno, pues eso es. Mira, Fran lo está poniendo por el chat, la web Tinkercad, ¿vale? De todas formas, lo que acabamos de ver, ah, bueno, y os hemos dejado un experimento extra para que lo podáis hacer en casa, que vais a necesitar tres ingredientes, leche, que todos tenemos, ¿vale? Leche. Luego, otro que a lo mejor es un poquito más complicado, pero yo creo que como es un momento en el cual estamos decorando un montón de pasteles, seguro que alguno tiene colorante, colorante de estos de Mercadona o de Alcampo o de cualquier sitio, que son azules, amarillos, rojos, ¿sí? Mirad, yo tengo aquí colorantes, colorante alimentario, ¿vale? Colorante alimentario. ¿Os suena? Sí, bueno, seguro, si no, se lo decís a mamá o a papá y seguro que les va a sonar, ¿vale? Tenemos leche, bueno, a lo mejor lo puedo intentar hacer, lo que pasa que es que no sé si se va a ver bien con la pantalla, voy a intentar. ¿Lo veis? ¿Lo hacemos ahora? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Venga, venga, lo vamos a hacer, ¿vale? Que voy a aprovechar que lo veis, lo que pasa es que a mí no me vais a ver, yo voy a hablar, pero a mí no me vais a ver, bueno, espero que lo, me voy a poner aquí como, como unos, para saber la parte que veis. Venga, genial, bueno, pues vamos a necesitar, chicos, yo aquí, aunque no se vea, ¿vale? Aquí tengo jabón, jabón de, como el que he utilizado antes, ¿sí? Bueno, leche, está aquí, leche nos sirve de cualquier tipo, ¿vale? Está, es mucho mejor si utilizamos leche desnatada, o sea, perdona, leche entera, pero vale con cualquiera, de hecho, esta es desnatada y va a valer. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es en un platito, en un vasito, en lo que veamos, poner leche, ¿vale? Y la vamos a dejar aquí, un poquito que repose, lo vamos a dejar un poquito que repose, ¿sí? Bueno, como veis, la leche, pues igual que el agua, es un fluido, ¿vale? Y las moléculas por las que está formada, supongo que sabéis lo que es una molécula, si no, lo podemos ver más adelante en otro taller de ciencia, ¿eh? Pero las moléculas que forman la leche se atraen, ¿vale? Están como por aquí unidas todas y lo que hacen es que permanecen unidas, están juntitas, pero las moléculas de la superficie, como no tienen, las que están por aquí encima, como no tienen otras moléculas arriba, se unen mucho más fuerte a los de los lados, ¿vale? Y forman una capa por aquí. Venga, ¿alguien ha ido alguna vez a un río y ha visto zapateros flotando encima del agua o animalitos flotando? ¿Sí? Bueno, bien, bien, pues es algo similar, ¿vale? Porque el agua también es un fluido. A ver, lo vemos, sí, genial, venga. Bueno, pues esa, como se unen, como se unen las moléculas, lo que hacen es que la capa elástica que se forma por arriba es capaz de sostener un cuerpo muy ligero, ¿vale? En este caso los zapateros del río, lo que hemos visto hace un momento. Entonces, lo que vamos a necesitar ahora, chicos, es lo que os he enseñado, que son los colorantes alimentarios. Yo los voy a abrir y esto con un palito o con un gotero. Hay algunos que ya vienen con el propio gotero, ¿vale? Vale, yo voy a utilizar pues el azul y el rojo que se ve mucho mejor y voy a coger un palito para el azul y otro palito para el rojo. Y lo que vamos a hacer es eso, esa parte que hemos visto arriba, ¿vale? Que permite objetos, bueno, objetos zapateros o que no pesan mucho se mantengan en la superficie, cuerpos ligeros, ¿vale? Vamos a llenar esto con puntitos. Voy a poner un montón de puntitos. A ver, espero que se esté viendo bien. importante, si hacéis esto, tenéis que tener cuidado y poner debajo pues una servilleta de papel o algo para no manchar y cuando utilizamos el palillo en vez de dejarlo encima de una mesa o directamente lo tiramos a la papelera, ¿vale? Para evitar manchar lo menos posible y cerramos una vez que tengamos ya un bote utilizado, lo cerramos, ¿sí? Venga. Bueno, ¿os acordáis cómo se llama la fuerza que mantiene unida las moléculas? ¿Sí? ¿No? Bueno, se llama tensión superficial, esa es la fuerza. Venga. Bueno, me está quedando una obra de arte que ni Dalí, ¿eh? palillito, basura y colorante cerrado, cerrado. Bueno, voy a ver si habéis visto todos los puntitos, ¿los veis? ¿Veis los puntitos? En la leche se ven bien, ¿no? Venga, fenomenal. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es romper la tensión superficial, ¿vale? Bueno, la leche, como os he dicho, está formada por moléculas, ¿vale? De agua, de grasa y tiene proteínas además, ¿sí? Y al poner el colorante en la superficie de la leche no se mezcla, ¿vale? Porque no está todo de color, sería morado, ¿verdad? Un morado clarito porque el rojo con el azul hacen un color morado y con el blanco pues un morado clarito. Pero, ¿qué va a pasar? Que vamos a poner un palito, ¿os acordáis este palito que tenía? ¿Qué teníamos? Detergente, ¿verdad? Firing, install, vamos a hacer que se alejen y se va a crear una explosión de colores. Así que todo el mundo súper atento mirando a la pantalla porque esto se puede hacer una vez pero no más, ¿eh? A ver si nos sale bien. Venga, cojo el colorante con el palito, un buen pegote y lo tengo que poner encima de una de las gotas de colorante. El mistol con el palillo, a ver si quiere caer o no quiere caer. A ver. Bueno, a lo mejor no podemos a ver si así cae bien. ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Sí? Hemos roto la tensión superficial con este experimento. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Mola, ¿eh? Mola. Cuantos más colores pongáis, o sea, si el plato que utilicéis es más amplio y ponéis más colores, mola mucho más, ¿vale? Porque es una explosión con muchos más colores. También os animo a que podéis, si tenéis los tres colores primarios, podéis mezclarlos por separado y así conseguís muchos más colores, ¿vale? Bueno, chicos, que me alegro mucho de haber estado con vosotros. Nos vemos. Quien se quiera apuntar, estáis súper invitados, ¿vale? A realizar vuestro propio mundo de realidad virtual, ¿vale? Para poder verlo también a través de un dispositivo. Y que Fran, tanto Fran como yo, no sé si Fran está por aquí, creo que sí, que ha sido un placer para nosotros estar con vosotros hoy, ¿vale? Creo que está, no sé si está Fran, pero bueno, yo me despido por Fran y, ah, mira, está por aquí Fran, ah, pero lo tengo silenciado. Fran, venga, te voy a buscar aquí. Reiniciar audio, ya, ya puedes hablar. Perdona, Fran. Bueno, que ha sido un placer para nosotros estar con vosotros y que os esperamos la semana que viene, ¿vale? El sábado que viene. A todos, venga, os desbloqueo a todos, pero ahora os desbloqueo. Os esperamos la semana que viene para crear vuestro propio mundo de realidad virtual y la siguiente para hacer un videojuego, ¿vale? Tipo arcade. ¿Ok? ¿Sí? Venga, os silencio. Sí, os lo vamos a poner en la web si necesitáis algo, ¿vale? No os preocupéis. Os desilencio a todos, podéis reactivaros el micro. Yo ya he hecho lo del mundo. Ah, ¿y queda guay? Genial, me alegro. Enhorabuena. Buah. Bueno, chicos, adiós. 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 Un placer. Adiós. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós, que lo paséis bien. Hasta la semana que viene. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.